Hello, ¿cómo estamos? Se termina el año, se termina 2024 y por supuesto aquí venimos con las listas de fin de año como hemos venido haciendo ya otros años anteriores y este año vienen sorpresas, no sé muy bien en qué orden las voy a subir, tengo preparadas unas cuantas, algunas que no hemos hecho nunca como por ejemplo la de hoy y no sé en qué orden las voy a hacer ni nada, ya iré pensando, según las vaya grabando ya iré pensando, pero quería empezar con una de las nuevas y además una de la que más ganas tenéis porque lo sé yo que tenéis ganas de esto. Venimos a hablar de las portadas más feas de este año, que ya sabéis que las listas empiezan en diciembre porque como hago los vídeos en diciembre pues las cosas que entran en diciembre no entran para el siguiente año, entonces desde diciembre de 2023 hasta ahora, el final de noviembre del 2024 vamos a hablar de las portadas más feas que ha habido y luego se vendrán otras listas, se vendrán las de siempre pero vendrán otras nuevas, no sé cuántas nuevas porque no sé si se me ocurrirá alguna más, pero bueno, ¿qué va a haber alguna? Por lo menos una nueva va a haber y está claro. Así que nada, este vídeo llevo pensando en hacerlo todo el año porque madre mía, madre mía, minudo año de portadas feas, la gente parece que se ha puesto de acuerdo para deservir, para ayunar, para entregar fealdad. Ha habido portadas muy malas este año y vamos a hablar aquí de unas cuantas, creo que tengo 15 exactamente, ¿vale? Obviamente habrá habido muchas portadas que se hayan quedado fuera, yo no he visto todas las portadas que hay en el mundo, ¿vale? Habrá muchas que se me hayan olvidado probablemente y luego haya otras que ni siquiera conozca y también debo decir que las que voy a decir no van en ningún orden, ¿vale? Esto no es ningún top, ya está, están todas en el mismo cajón, revueltas y sin ningún orden, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. La primera de la que vamos a hablar y siento en el alma hablar de esto aquí en este vídeo porque me duele en el corazón es, para mí, porque también es otra cosa que lo he dicho, esto es a título personal, ¿vale? Yo no soy ni diseñador, ni nada, ni soy tú. A ti a lo mejor te encantan las portadas, pero a mí, pues no. Entonces, como este es mi canal, pues digo lo que yo quiero. Para mí, la primera de estas portadas es la primera que salió además, que es la de Nadie lo va a hacer por mí, de Racky Reaper. Lo siento mucho, quiero pedir perdón públicamente por poner aquí esta portada, pero es que no me gusta. El disco me encanta, stay tuned. La portada no, entiendo perfectamente el concepto, entiendo perfectamente el significado, ¿no? De, yo soy como una luz de color y tal, en un mundo muy aburrido, lleno de burocracia, lleno de límites con el tiempo, de agobios, tal cual, ta, ta, ta. Y yo simplemente quiero estar disfrutona, pasarlo bien, expresarme, tal cual, y estar bien y a gusto. Y estoy harta de todo esto y estoy aburrida de todo esto que hay a mi alrededor. Y lo de a mi alrededor, pues, luce apagado, feo, frío y aburrido, lo entiendo. Pero el resultado final no me gusta, no me gusta. O sea, no sé si he visto por el otro día en el Twitter como que a lo mejor hacen vinilos y tal, y es como, buf. Es que no sé si quiero tener esta portada en vinilo porque no me gusta. Hay portadas que las ves y dices, quiero esta portada en vinilo. Pero luego hay otras que dices, uf, pues esta para mí es una de esas portadas, lo siento mucho. Tenemos luego una de un single porque hay dos o tres o cuatro, no sé, que son portadas de singles. Pero es que tenían que estar aquí. La de soltera, de Shakira, a juego con la canción, es una pedazo de cutrez. La tipografía haciendo la forma esa de los labios es horrorosa. El difuminado alrededor de ellas para que no se vea el resto de chicas porque no son famosas. La propia foto en sí, en plan ahí de fiesta tal cual, es que es horrorosa. Esta portada es cutrísima. Tenemos luego Spiral, de Brooke Candy. Podría estar también la otra, que ha sacado dos discos este año, Candyland. Pero bueno, es feísima y me parece una cosa que me meo. Pero bueno, me parece Camp, ¿sabes? Pues así la gracia de hacer su propio cuerpo con Candy, ¿no? Pues vale, Candyland, Brooke Candy y tal. Vale, me parece curioso, no me gusta el resultado, pero ok. Pero es que la de Spiral no tiene absolutamente ninguna pestañita por la que cogerla. Es horrorosa. O sea, la espiral puesta ahí, súper cutre. Las letras literalmente puestas con el Photoscape. Todo mi respeto al Photoscape, pero corazón mía. Esto eran los edits que hacía yo para subir al Twenty en el 2008. El Parental Advisory que está desplazando el nombre de la Brooke para un lado porque ocupa muchísimo y está ahí espantajado en el medio. Los efectos de plástico que han puesto así en las esquinas y tal. Uf, es horrible esto. Tenemos luego la portada de Tension 2, de Kylie Minogue. Yo sé que hay mucha gente a la que le encanta esta portada. A mí la foto me gusta, en plan ella con el vestido blanco y tal. Vamos a ver, ¿a quién no le va a gustar una foto de Kylie Minogue? Quiero decir, ¿Habes visto ella? ¿Habes visto ella? Pues sí, he visto ella. Pero lo que es la portada en general no me gusta. Ella se queda así de chiquita en medio de la portada. Porque el columpio ese en el que está su vida es enorme. Luego aparte es que simplemente han cogido como el PNG y lo han plantado ahí encima del fondo amarillo y tal. De cualquier forma y tal. Pero el símbolo de Géminis no termina de convencerme. Tiene sentido que sea Tension 2, pero es que ya partimos de que el título del disco es una cutrez. Que flipas, pero el símbolo del Géminis es que, no sé, me ha quedado un poco extraño, no sé. Y luego, sobre todo, es que en la sesión de fotos de este disco hay unas fotos que son chulísimas. De hecho, no sé si han salido otras ediciones con otras portadas o solo era una lámina o qué, pero yo he visto otras fotos y tal y es que molan mucho más que esta. Entonces, bueno, pues ok. Tenemos luego la portada del álbum de Dana Paola, ahora solo Dana, Child Star. Esta portada es un pastiche de otras portadas, obviamente la ves y lo primero que piensas es Cromática de Lady Gaga, piensas también Holy Fuck de Mido Bato y también piensas, si conoces esa portada, que yo no la conocía, pero la he conocido a raíz de esto, y es que es un calco, pero versión oscura, del disco de Becky Hill, Believe Me Now. Luego, aparte, lo que es la portada está mal hecha. Mucha gente se pensó que era inteligencia artificial, luego salió la persona que lo había hecho a decir que no era inteligencia artificial, pero aún así la portada está mal hecha. Hay un trozo aquí, por encima de su cabeza aquí, que hay como un corte y aparece una mano que aparece de ningún sitio, aparece de un corte. Hay algunas de las figuras que, bueno, eso de que estén así distorsionadas y tal, entiendo que es para el efecto de la foto y tal, no tiene ningún sentido que se vea así a esa gente, pero bueno, ok, le quieren dar como ese aspecto infernal, fantasmagórico y tal, vale, ok. Pero es que hay algunas de estas figuras de las que aparecen más manos de las que deberían aparecer. Vale, entonces, esto es una de las cosas que también hizo pensar que estaba hecha con inteligencia artificial. Que bueno, lo de inteligencia artificial es un debate, ¿eh? Se podría hablar de esto, pero no estamos aquí para ello. Pero vamos, que la portada esta, para mí es un circo. Tenemos ahora otra de un single, que es el single que ha lanzado Rosalía este año, junto con Ralphie Chu, Omega. Entiendo que esta portada está hecha así adrede, ¿no? Porque quiere ser camp, ella quiere ser quirky, she's so crazy, I love her, she's so goofy. Pero la portada es horrenda, horrorosa. La foto así distorsionada, la foto en sí, con esas caras que me meo, bueno, es graciosa, pero lol, es una captura del videoclip, que el videoclip es muy sencillo, pero bueno, está curioso. La tipografía del Pixar y tal, del Pixar no, del World Art. O sea, es horrorosa, sé que está hecha así adrede, pero es horrorosa. Tengo también la de Fama, el single que ha lanzado Mónica Naranjo este año. Tengo muy poco que decir de esta portada, me parece horrorosa. Me parece muy fea, o sea, el fuego ahí por detrás con lo que parece que es como un cartel de Hollywood que está ardiendo y tal, pero a la vez el agua que está puesta por encima, que no tiene ningún sentido, de repente el agua así como que parece una salpicadura así de pequeña, pero ampliada para que parezca más grande que Mónica Naranjo o tal, no sé, no me gusta. Tampoco me gusta el hecho de hacer ahí la tipografía, no me gusta y con el fuego y tal. No me gusta nada, lo siento. Tenemos ahora otra que como la de Racky Reaper me duele poner aquí, que es la de Eternal Sunshine de Ariana Grande. Cualquiera de las portadas que hay en este disco, lo siento mucho. Además con el disco tan chulo y tan bonito que es, madre mía, las portadas, no hay ninguna que diga nada de lo que es el disco. O sea, como mucho, la de ella apoyándose en sí misma, pero aún así es que la portada esa es un poco extraña, me da un poco uncanny valley. Y luego además esta portada podría haber valido para cualquiera de los discos anteriores de Ariana Grande porque todos esos discos son ella apoyándose en sí misma también, pero bueno. Todas las portadas de Más no tienen ningún sentido con lo que es el disco y ningún sentido en sí mismas. O sea, es que no tienen nada que ver ni entre ellas, guardan ningún tipo de relación ni nada. Luego además las que tienen, los guantes esos rojos y el vestidito este de niña de escuela infantil. Me gusta nada, o sea, no me gusta nada. La del sofá, que de nuevo no tiene ningún sentido, pero es que además el sofá está descentrado y eso me pone malo. Menos mal que luego después en el CD con la franja del CD, de la caja del CD, sí que está centrado el sofá, pero lo que es la portada es que está descentrada y es que me escuece el cerebro, me siento aquí una desazón. Luego la que es un colás, que a mí es la que más me gusta dentro de eso, pero aún así es que bueno, tampoco había mucha competencia, ¿sabes? No sé, es muy fea esta portada, todas, no molan. Tenemos luego después la de Gracie Abrams. Fíjate, Gracie Abrams entrando en una de mis listas. ¿Quién iba a decirlo? La de The Secret of Us, no, The Secret of Us, que ha sacado la canción de Story of Us, es otra cosa, que seguro que ella conoce y ha escuchado. Y bueno, pues en este disco hay varias portadas diferentes, que todas son iguales, pero en diferentes posiciones de su cara y a cada cual es peor, o sea, aparecen outtakes de estos cutres eliminados de una sesión de fotos que supongo que lo está haciendo Adrede porque está intentando como ser también original, goofy, no sé qué tal cual, pero... Luego después se meten con Lana del Rey por hacer las cosas con PixArt y tal, pero por lo menos eso es camp, es que esto no es ni camp, esto es simplemente cutre. Tenemos luego una que por lo que yo he visto, a la gente sí que le ha gustado, pero a mí desde el momento en el que la vi, dije, ¡qué horror! De hecho me pregunté, ¿realmente esto es la portada de un single? La de Nasty, de Tinashe. ¡Everybody que miró fotos a Nasha! No entiendo ni entenderé nunca jamás lo de partir la portada por la mitad y poner dos fotos totalmente unrelated. O sea, por un lado su escote y su barriga, y por otro lado una rueda llena de barro, que sí que luego en la portada de lo que es el álbum o EP, no sé si es un álbum o un EP, no lo sé porque no lo he escuchado, sale ella tumbada en frente de un coche lleno de barro. Ok, vale, ok, pero lo que es esta portada de este single por sí misma no tiene ningún sentido. Luego, la parte de la izquierda, partirla también para añadir ahí el título, es como uff, uff, no, es que no, 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 no. Tenemos luego después la de Ice Spice, del álbum que ha lanzado, su álbum debut, Y2K. ¿Qué es esto? O sea, para empezar, la foto es horrible. Para seguir, el culo que se lo han editado para que lo tenga más gordo, que parece que han hecho así, han dejado pulsado, y el culo ha hecho así, o sea, no, eso no es de verdad. Y para terminar, el graffiti, que está mal hecho, o sea, pretende ser un graffiti, pero está puesto por encima de ella. O sea, ni siquiera han sido capaces de borrar así para que parezca que está puesto en la pared. O sea, esto es horroroso. Luego después han sacado una portada alternativa, que es yo creo que incluso peor todavía. O sea, uff, aparte de que no hay nada Y2K en estas portadas. Bueno, ok, un poquito podría haber y tal, pero es que no, es que no, es que no, es que no, no. O sea, son horrorosas. Tenemos luego después la portada de Sean, el disco, el segundo disco homónimo que ha lanzado Sean Mendes. Tenía Sean Mendes y ahora ha lanzado Sean. Esta portada huele. Es una experiencia en 4D. Porque tú la ves y la hueles. Además es que es súper forzada, al igual que es el disco y es el supuesto concepto o supuesto forma de concebir o de crear el disco que tiene que es de soy un chico natural que me fui al bosque a vivir una semana con unos amigos y estuvimos creando, simplemente disfrutando de la música, estando juntos, reflexionando sobre nuestras vidas, seguramente hablando fatal de todas las tías con las que hemos estado. Es que es muy difícil ser un tío, tío. Es muy difícil. Entonces, simplemente yo vengo vulnerable, desnudo, natural, llevo sin afeitarme 3 semanas, llevo sin ducharme 5. Pero esto soy yo, mi más pura esencia. Y es lo que vas a escuchar en este disco. Eso es. Esta portada. ¡Horrible! Nos vamos acercando ya al final. Nos quedan 3. Una de ellas es la de Megan. El disco que ha lanzado Megan de Stallion, que luego después ha lanzado una parte 2 y tal, que la portada también es LOL. Pero esta, ¿qué decir? Madre mía, o sea, la M hay espantajada en todo el medio que sobra muchísimo. Ella saliendo del cucún ese, pero las alas se están quedando dentro del cucún. Entonces es como si se hubiera arrancado las alas antes de incluso salir, ¿sabes? O sea, se están quedando dentro. La foto de ella, que claramente es una foto que se ha hecho tumbada en otro sitio y tal. O sea, no sé, hija, por lo menos cuélgate al revés para que si vas a poner que parezca que estás colgada boca abajo, pues cuélgate boca abajo para hacer la foto y que por lo menos parezca que estás colgada boca abajo porque no luce a que estés colgada boca abajo. Incluso luego la imagen propiamente supuestamente tiene como movimiento, ¿no? El cucún está como como que se está chica, que no sé cómo se dice este movimiento de los péndulos. Bueno, que se está como moviendo, ¿no? Para un lado porque está ya saliendo y tal, pero tú ves la imagen y no te da esa sensación de emoción, esa sensación de movimiento, no te la da. O sea, esta portada es horrible, incluso los colores, que en un principio los colores que hay en esta portada a mí me gustan, pero juntos y cómo los han utilizado y cómo están en esta portada es que no quedan bien, no quedan bien. Es horrorosa, feísima. Con lo chula que está luego la que han puesto que sale ella saliendo de un huevo y tal, esa está mucho más guay, pero claro. Y también la de Gis, la del primer single que sacó, no creo que fue el primero, no lo sé, la que hubo todo el revuelo y tal, también molaba un montón, pero bueno. Y la de Cobra, también, antes que había sacado, también molaba mucho esa portada. No entiendo por qué de repente lo de la serpiente se convirtió en ella saliendo de un huevo de una mariposa, pero bueno, en fin, ya está. Y bueno, pues nos quedan dos portadas de las que hablar hoy. Una de ellas es la portada del disco de Taylor Swift de Torture Poets Department. No me gusta esta portada desde que salió, no me gusta, no me dice absolutamente nada, o sea, no me transmite nada. Lo del marco así por alrededor y tal es como super 2013 y la propia imagen en sí es que no me gusta tampoco porque es como una foto de cualquier chavala de 15 años en Instagram en el año 2014 intentando hacerse como la intensa en plan esta foto que me he hecho en mi cama solamente le falta que luego hubiera otra foto así con un bigote pintado en el dedo. Me parece una foto y una portada aburrida. Luego después sacó otras. La de que sale por detrás el mar me parece peor todavía que esta la foto es que parece una aparición fantasmagórica es horrorosa no me gusta nada la que sale tumbada así de lado y tal pues bueno ok y la que sale así esa es la que más me gusta que luego además es la que han utilizado en algunos en algunas ediciones digitales y tal aunque bueno en realidad este disco tiene 74 portadas porque cada vez que lanzaba una versión no una edición no un pressing sino una versión diferente porque este disco tiene muchas versiones distintas no muchas ediciones ¿vale? muchas versiones con diferente contenido y tal que eso hay una cosa es una cosa que la gente tiene un poco confundida ¿vale? ha sacado muchas discos diferentes con diferente contenido que el contenido eran grabaciones en directo de los conciertos pero las lanzaba y incluso algunas han salido en CD y tal algunas de estas ediciones simplemente tenían una foto de ella en un concierto de portada eso me parece una cutrez una cutrez luego le sacó una en la que salía ella con Pous Malone ¿qué pinta Pous Malone ahí en la portada de este disco? es que no no sé no sé no sé no lo siento mucho pero no y para terminar vamos a hablar de una portada que tenéis aquí mismo tres veces aquí 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 Brad de Charlie X y X es una portada que se ha acabado volviendo icónica el color ha tenido impacto incluso en la campaña de elecciones de los Estados Unidos aunque hay algunas personas en Twitter que se empeñan en decir que no que esta portada no ha tenido ninguna expansión no ha tenido ningún impacto no ha tenido ningún reconocimiento es mentira esta portada ha recorrido mucho espacio ha llegado a muchos sitios esta portada y se ha convertido en icónica y es parte de la cultura pop esta portada aunque haya gente que se empeñe en que no porque quieren disminuir cualquier pequeño logro o cualquier pequeño aspecto en el que destaque otra persona que no sea su cantante favorita pero bueno no pasa nada no venimos a hablar de eso aquí hoy entonces bueno pues la portada se ha vuelto icónica y yo entiendo lo que buscaba lo que pretendía hacer la referencia a los flyers de las raves y tal no se que pero la portada es fea la portada es fea la portada es fea y sosa y es que no no esto o sea a mi no me gusta la portada al final he acabado queriéndola vale y luego pues sacó diferentes colores la sacó también en rojo en blanco que son las dos tras dos que tengo también salió una azul que yo esa no la tengo y tal y luego la portada ha ido evolucionando y ha dado lugar a un movimiento de marketing que flipas la pared verde las portadas de la edición deluxe y de la el disco de remixes tal o sea ha sido icónico pero eso no se sabía si iba a pasar o no cuando esta portada se hizo no se sabía que todo esto iba a suceder entonces la portada es que no me gusta luego lo que ella dijo de que la gente no tiene por qué tener acceso al cuerpo de las mujeres y tal lo entiendo y estoy de acuerdo pero se puede hacer una portada en la que no aparezca el cuerpo de la cantante y que la portada esté chula ok yo sé que lo que pretendía con esta portada aparte de ahorrar dinero era provocar provocaron mucho se ha hablado muchísimo de esta portada en muchos sitios se ha hablado mucho y se sigue hablando de todo esto y ya os digo que luego ha dado lugar a un montón de cosas muy curiosas que se han ido construyendo alrededor de la portada y eso es muy curioso y es muy chulo pero la portada en sí pues no me gusta y me parece de las peores portadas del año y ya está con esto terminamos estas han sido para mí algunas de las 15 peores portadas del año obviamente todas estas portadas están en los campos de música que a mí me interesa seguro que ha salido una portada de un grupo de metal que es horrorosa sí pero yo no he tenido la gran suerte de cruzarme con esa portada en mi vida entonces lo que tenéis que hacer ahora es decir aquí abajo en los comentarios otras portadas aparte de decir lo que pensáis de estas portadas que hemos comentado aquí obviamente me interesa ver qué os parecen porque si hay gente a la que le encantan estas portadas me gustaría pues eso entender por qué os gustan esas portadas ¿sabes? y luego lo que os digo si hay otras portadas que yo no haya comentado aquí y que haya que ver porque sean horrorosas me lo tenéis que comentar también en los comentarios para que yo y todo el mundo que lo vea podamos ver esas portadas así que no sangren los ojos ¿ok? y que ya está empezamos con las listas de fin de año y se vendrán más como os digo todavía os digo que no sé en qué orden las voy a hacer pero bueno se vendrán en el canal con lo cual lo que tienes que hacer es suscribirte si no lo has hecho todavía por supuestísimo para no perderte ninguna seguidme en las redes sociales porque ahí iré avisando de cositas tal cual y a lo mejor pongo hasta preguntas y tal y esas cosas y pues ya está poco más puedo decir que ya he dicho muchas cosas hoy que como siempre os digo muchísimas gracias por verme gracias por estar ahí al otro lado me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao